Yo no entiendo que la municipalidad tenga una máquina, ¿me entiendes? No sé si vos sabés que arriba van a hacer un hotel, andaban todas las máquinas, hasta las máquinas de municipalidad andaban ahí, porque hay plata. Y eso no, los barrios no tienen que abandonarlos, porque acá, con ejercicio política, el primero que dijo vamos a buquinar la calle acá es el joven intendente. ¿Taceta? Eso dijo. Frente de la casa, estaba la casa de mi vecino, dijo acá hay que buquinar porque hay mucha piedra. ¿Me entiendes? Y esa cosa hay que cumplirlo, porque el intendente sabe de eso. Pero si ellos tienen problemas conmigo, que me lo vean personalmente. El problema es tuyo, ¿me entiendes? Pero que no anden metiendo la gente y... Porque esto es una discriminación del barrio completo. Yo no le estoy pidiendo que me buquine toda la calle completa. Y yo me voy por tramo, vamos a hacer un tramo, vamos a hacer otro tramo. Pero ellos no, ellos se creen... Pereira, mira, ya se me cruzó. A mí cuando se me cruza un político, le hago la cruz. ¿Me entiendes? Porque yo no le doy favor a Pereira. No le doy favor a Pereira, ni al intendente, ni al secretario, no le doy favor a nadie. Porque jamás me arrodillé delante de un político, jamás. Mi vida. A veces me cago de hambre, pero arrodillarme delante de ellos, no me voy a arrodillar. Oscar, la nota, presentaste una nota ayer, se la atafé. Se la presenté al intendente para que el intendente vea qué funcionario tiene. ¿Qué funcionario tiene? Capaz que no sabe, ¿me entiendes? Pero que se fije qué funcionario pone, quién pone. Vos intentaste hablar con Pereira, pero bueno, no te... No, no lo quiso, agarró la camadeta y decir yo, no te voy para discutir, amigo mío. Ese es un funcionario que tiene, ese que me representa a mí, ¿u representa a quién? Representa para los ricos, para los pobres, nada. Ese es clarito, así. ¿Qué sectores había pedido para adoquinar? A la entrada del cañón de Borquín, a la entrada cremina el asfalto, acá sale Robles, acá está el plano y todo, miren. Termina ahí. Y ahí quedamos de vuelta, continuamos de vuelta, juntamos con la gente más arriba para poder llegar a ser de vuelta. Acá están los metros cúbicos, la cantidad de trozos, tenemos un cordón cuneta, tenemos todo. Pero yo te vuelvo a decir, si ese funcionario no anda, se hace lo que tiene que hacer ahora que han pasado en el costado. No sirve, ¿me entendés? Porque yo conozco a todos los funcionarios, han pasado malos funcionarios, pero han tenido respuesta. Han demorado, pero han tenido respuesta, ¿me entendés? Y acá hay una cosa que yo te lo voy a decir, yo soy muy amigo de Herman Torres, pero acá él metió mucho la pata de Herman Torres también. Porque yo estoy segundo, mirá vos, fíjate, estoy segundo en la lista acá, ¿me entendés? Cuando él, cuando Herman Torres sabía perfectamente que yo estaba segundo, vos terminamos el ceferino y empezamos con vos. Yo la otra vuelta le dije, como se está por ir a un garato, ¿qué le hacen a Oquinado frente a la Solema a Andel? Porque había un compromiso y me dejan afuera a mí. Me dejan afuera a mí, ¿me entendés? Está bien, yo no estoy en contra de la Solema, pero está bien que se está Oquinado, pero primero estaba yo. Gracias. 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 Gracias.